Un informado de la subestación del corregimiento del centro atendieron llamado de la comunidad del sector conocido como Cacelata, donde informaron sobre el hurto de pertenencias a una mujer. En el lugar, dos personas fueron capturadas y un menor de edad ha aprendido que al parecer minutos antes habrían intimidado a la mujer con arma blanca y despojado de sus pertenencias. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, adscritas a la subestación de policía del corregimiento del centro, atienden oportunamente el llamado de la comunidad del sector conocido como Cacelata, Vereda Las Marías, donde informan sobre un motivo policial. Al llegar al lugar, la comunidad tiene retenidas 0,3 personas, entre ellas un menor de edad a quien se le restablecen sus derechos y quienes son señalados de intimidar y amenazar con arma cortopunzante a una ciudadana que se dirigía a su lugar de trabajo minutos antes de ser vulnerada y despojada de sus pertenencias personales. Se logra recuperar e incautar los objetos personales de la ciudadana y las armas cortopunzantes con las que cometieron el hecho. Estas personas y el menor de edad fueron puestas a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto agravado y calificado. He de resaltar y agradecer la información oportuna por parte de la comunidad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica por el delito de hurto agravado y calificado.